Bienvenido aquí a Used Car Company en St. Cloud, Florida. Estamos en la 857 East Earl O'Bronston Memorial Highway. El número aquí en la pantalla es 407-498-3077. Te voy a mostrar hoy la inventoria que tengo. Venga conmigo. Hola, mira, aquí tenemos un 1999 Chevy Suburban. Con la tercera silla, cuero, está entero este carro. Con los aros de 20, este carro está entero. Venga aquí a Used Car Company. Yo te lo consigo con un down payment bajo y pagos semanales bien bajos también. Llámeme al número que está aquí en la pantalla o venga a verme aquí en a Used Car Company en St. Cloud, Florida. Aquí tengo un Ford F-150 Triton. Tiene sillas de cuero, gomas nuevas. Este carro está listo para trabajar. Aquí en a Used Car Company yo te puedo conseguir este camión con crédito malo, crédito bueno, no importa. Llámeme a mí aquí el número que está en la pantalla o venga a verme al 857 East Earl O'Bronston Memorial Highway. Aquí tenemos un SUV, un Chevy Econax de 2005. Este carro tiene millas bajas, el interior está súper limpio, gomas nuevas, todo lo que falta de una persona para manejarlo. Este carro yo te lo consigo aquí en a Used Car Company en St. Cloud, Florida con un pago inicial bajo y pagos semanales bajos. No te preocupes por el crédito, en contra de que tenga un trabajo y el down payment, yo te consigo este carro. Venga a verme aquí en a Used Car Company. Un Buick LeSabre de 2003. Tiene 94 mil millas. Aros, gomas nuevas, interior de cuero, perfecto. Este carro está listo. Venga a verme aquí en a Used Car Company y te consigo este carro hoy mismo. Mira, aquí estamos al lado de un 2002 Ford Ranger. Este es el Edge Package. Tiene gomas nuevas que son más grandes de las que están supuestos a estar. Se ve súper bien. Cuero negro por adentro. Este carro es de cambios, de cinco cambios, entero está. Venga a verme aquí en a Used Car Company y te lo consigo bien fácil. Con un down payment bajo y pagos semanales bajos. Mira, aquí tengo un Z28 Camaro. Motor ocho cilindro deportivo. Este carro es una belleza. Rojo con negro. Venga a verme aquí en a Used Car Company. Yo te puedo conseguir este carro bien fácil y bonito que está. 407-498-3077. Llámeme aquí en nombre mío, David, y yo te ayudo a conseguir este carro. Bueno, ya vieron la gran variedad que tengo aquí en a Used Car Company, en la 857 East Earl O'Bronston Memorial Highway. Llámeme al número que está en la pantalla, 407-498-3077. Recuerda que lo viste a través de TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. Yes!